CITL Entertainment, Portal Digital, entérate de las noticias más relevantes del mundo de la farándula, entrevistas, música, teatro, cine, series, televisión y lo más viral en la red. CITL Entertainment, Portal Digital. Trasciende Films y Agasajo Films, en colaboración con Videocine, nos presenta la comedia romántica Noche de Bodas, una historia que promete arrancar risas y sorpresas mientras explora los giros inesperados del amor. Todo parece estar meticulosamente planeado para Lucía y Nico, quienes han encontrado el escenario perfecto y un hotel de ensueño para celebrar el día más importante de sus vidas. Sin embargo, lo que no podían prever es la inesperada aparición de sus ex en el evento. Enfrentándose a un pasado tormentoso, la película revela que incluso aquellos considerados los más persinados guardan secretos explosivos literalmente. En esta boda, todo lo que podría salir mal, saldrá peor. ¿Podrá el amor entre Lucía y Nico sobrevivir su noche de bodas? La película está encabezada por Ludvika Paleta y Osvaldo Benavides, quienes llevan la batuta de una trama que promete desatar situaciones cómicas y llenas de romance. El elenco también destaca la participación de Fernando Rebeil, Marcela Guirado, Ricardo Polanco, Daniel Tobar, Isabel Fernández, Alexandra Dunet y otros talentosos actores. En anticipación al estreno en cines programado para el 7 de marzo, se celebró una glamorosa alfombra roja que contó con la presencia de parte del elenco. El evento también atrajo a diversas celebridades como Juliana Peniche, Federico Ayos, Ramón Medina, José Ángel Vichir, Paulina Goto, Ruiz Sendero, Tali García, Cassandra Sánchez Navarro, Luis Fernando Peña, Chumel Torres, Gabi Goldsmith, Gabi de la Garza, María Aura, Diablito, Mariana Cehuane, Gabi Espino, entre otros. Noche de bodas promete ser una experiencia cinematográfica divertida y emocionante, llevando al público a una montaña rusa de emociones mientras explora los desafíos inesperados del amor y las sorpresas que la vida tiene reservadas para una noche tan especial. ¡Esta maldita noche de bodas! ¡Y la música! ¡Está hilando! ¡No, güey! ¡Esto es guerra! ¡Oh! Para estar en contacto, síguenos en nuestras plataformas digitales, regálanos un like y no te olvides de activar la campanita de notificaciones aquí en nuestro canal de YouTube, SIDL Entertainment. ¡Es mucho we 03, ruega flavor! ¡No es el carácto! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡K